El Ministerio Público solicitó que tres personas presuntamente implicadas en el robo y muerte de ganado en el departamento de Izabal queden ligadas a proceso y en prisión preventiva. Los hechos ocurrieron en el 2014. En el juzgado segundo de mayor riesgo, el Ministerio Público solicitó que Marvin Vázquez, Nelson Machorro y Héctor Alejandro Martínez queden ligados a proceso y con prisión preventiva por su presunta participación en el robo y muerte de ganado en Izabal. Hechos cometidos según la investigación de la MP en el 2014. De esa cuenta, los días 4 y 8 de julio de 2014, usted junto con sus copartícipes cumplieron con la orden del cabecilla de la estructura para el robo y muerte de semovientes, propiedad de los pobladores de la aldea Montaña de Patsum, municipio de Los Amates, departamento de Izabal. Hecho que fue ejecutado de manera sistemática. Usted y sus copartícipes sustrajeron y se apropiaron en forma violenta de 8 semovientes, propiedad del señor Erasmo Ramírez Lucero. Continuando con el actuar delincuencial, el día 30 de agosto del 2014, usted y sus copartícipes, utilizando armas de fuego y de manera violenta, sustrajeron y se apropiaron de dinero en efectivo y producto que era trasladado en el vehículo tipo camión. Según una pesquisa del enteacusador, la organización criminal fue dirigida por el supuesto narcotraficante Haroldo Mendoza Mata, quien guarda prisión preventiva junto a otras personas. Los procesados están a la espera que se realice la audiencia intermedia, en la cual se resolverá si enfrentan un juicio por varios delitos. Reporta para TN23, Alex Álvarez y Hugo Morales.